Música Escalamos a lo alto de esta maravilla de la naturaleza, ubicado en la bahía de Chimbote. Es la Isla Blanca, un destino que debe conocer, donde la gente se baña y divierte en sus aguas claras y rodeada de la belleza de la naturaleza. Tengo que ver por onciadita más tarde. Sí, de hecho, con triquini. Claro, muy bonita la playa. Estamos como si estuviéramos en el paraíso. Parece el Caribe, parece el Caribe. Parece el Caribe. ¿Ha venido con toda la familia acá? Con toda la familia. La familia Gavirondo, la familia Pachas, la familia Romero, para todos. ¿No hay nadie en Chimbote ahorita? No hay nadie en Chimbote. Música Para llegar a la Isla Blanca hay que ir primero a la ciudad portuaria de Chimbote, bañada por el océano Pacífico y con una población de más de 372 mil habitantes. La vida gira en torno al mar y la pesca. En su muelle, cientos de pelícanos le dirán que va por buen camino. Ahí se toma una de las muchas embarcaciones que, tras un breve recorrido de 15 minutos, le irá descubriendo este hermoso destino. Bueno, nuestra hermosa Isla Blanca, orgullo de todos los chimbotanos, realmente imponente como ustedes la ven, ¿no? Donde puedes gozar de su hermosa playa, puedes disfrutar de un día de playa, para las conchuelas, todos los atractivos de una hermosa e imponente bahía, la cual todos realmente nos sentimos sumamente orgullosos. Esta isla tiene su playa conchuelas, donde la gente llega a veranear y atrapar mariscos en sus peñas. Esta se hace picante. Ah, con esto. Claro, se hace picante, mira. Con esto es para el esposo, ¿me imaginas? Exacto, su almuerzo ya, su almuerzo. ¿Almuerzo? ¿Es más fogoso, más fogoso? Por supuesto. ¿Se va narando hasta el chimbote? No, y hasta más allá. Lo primero que uno descubre es que no todo es lo que parece aquí. La arena que uno pisa en realidad no es arena. Como podemos apreciar acá de mi mano, este no es arena, sino son conchas con, pasado el tiempo, con las piedras que tenemos acá, se muele y esto va a ser una especie de arena. Muchas de las personas que llegan a este lugar piensan que es arena. Justamente estamos en la playa de las conchuelas. Son conchitas trituradas, destruidas por millones de años. Sí, trituradas, usted mismo lo ha dicho, por millones de años. Y la isla blanca en realidad no tiene color blanco y descubrimos qué le da ese color. Lleva su nombre esta isla por las toneladas de excremento de las aves que han caído sobre esta superficie durante millones de años. Eso la convierte al acercarnos y poder despreciar su verdadero color. Como en toda playa, las chicas bonitas no faltan y la gente llevando su comida. Aquí encontramos a este gordito que no paraba de comer, hizo lo primero que se recomienda no hacer, meterse al agua con la barriga llena. Y como era predecible, le dio un calambre al gordito. Se está ahogando el gordo, el gordo, se está ahogando. ¡Ayúdalo! Dos bañistas fueron a ayudarlo y sudaron para llevarlo a la orilla. El gordito necesitaba aire fresco y llegaron las voluntarias. ¡Respiración boca a boca! ¡Salí, salí! ¡Vos te estás haciendo mal! ¡Esperá! ¡No! 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 ¡Casi te sale, casi te sale! Saludos para la gente de Chimbote. Estamos invitando a la isla, esta maravilla, el agua cristalina, limpia. Te dio calambre del estómago. Fin de semana, a refrescar de acá. ¡Uy, te dio calambre del estómago! Si quiere broncearse, reírse en familia y disfrutar de la naturaleza, hay un lugar maravilloso que lo espera. Isla Blanca en Chimbote. ¿Qué espera para alistar maletas? ¿Qué espera para alistar maletas?